Este ventilador que rescate de un microondas es un ventilador que va a 220 volts y lo que podemos observar es que consume muy poco consume 1 ampera y 2, 1 ampera y pico así que es muy económico, lo pueden usar porque va a 220 volt directo lo que si que si lo van a usar para ventilarse en verano tienen que recubrirlo porque está todo metálico y abierto así que así es lo que se puede observar y apreciar desde el video desde la imagen mejor dicho así que bueno, gasta muy poco, 200 volt directo, tira muy bien y la verdad que si los recomiendo una forma casera y útil para este verano que dicen que va a hacer mucho calor acá en Argentina así que bueno, quería mostrarles este pequeño video y mini tutorial así que bueno, recomiendo el canal de Juan Electro de Uruguay que es muy bueno y los recomiendo que lo vean porque tiene muy buenos video tutoriales así que bueno, gracias por ver este video y nos estamos viendo en cualquier otro gracias